Colegio Tomás Cipriano Mosquera Un cuarto de siglo es un tiempo considerable y maravilloso que nos muestra que quien lo ha vivido ejerciendo una gran labor en favor de su entorno social ha dejado mucho de esfuerzo y capacidad y con valentía, coraje y determinación está siendo un modelo de logros y satisfacciones para la comunidad que superando miles de procesos, solo está dispuesto a avanzar hacia nuevos desafíos que engrandezcan la misión propuesta y lleven de la mano el desarrollo y la excelencia a su país Gracias a Dios y a todos los que activamente y de forma directa han participado en el crecimiento de esta institución que nació un 15 de junio de 1988 ya son 25 años los que celebra nuestro colegio Tomás Cipriano Mosquera a lo largo de estos años y con una identidad definida se ha ondeado su bandera, exhibido con orgullo su escudo e interpretado su himno que como melódico consejo endulza a sus oyentes Quiero agradecer profundamente estos 25 años educativos del colegio Tomás Cipriano Mosquera como rector desde el 15 de junio de 1988 al 15 de junio de 2013 nos hemos ubicado en el puesto 240 en el IFES entre los mejores colegios del país hemos enviado muchos estudiantes a diferentes universidades quienes ya han salido profesionales y nos sentimos satisfechos con la labor cumplida porque estamos haciendo patria, haciéndoles bien a Cali con la visión que es hacia la excelencia, la misión que es calidad, identidad y valores y esos valores que cada semana y cada mes nuestro sacerdote lo manifiesta en la santa misa que hacemos dentro del colegio La formación en valores nos destaca formando individuos comprometidos consigo mismos y la sociedad siempre guiados bajo la visión de ser los mejores y hacia la excelencia y su misión, calidad, identidad y valores Su filosofía, el hombre es la medida de todas las cosas Con un lema de amor y compromiso con la ciudad como Hágale el bien a Cali que invita a tener sentido de pertenencia y ser modelos reconocidos de una mejor cultura ciudadana Nuestra fe nos lleva a sembrar fundamentos espirituales basados en la palabra de Dios y teniendo como patrono de nuestra institución al divino niño y la realización mensual de la Eucaristía que forja a verdaderos hombres de fe dispuestos a darle el lugar a Dios por encima de todo En estos 25 años, un aporte fundamental en el crecimiento de nuestra institución ha sido la colaboración constante de padres de familia comprometidos con la educación de sus hijos y además vinculándose en las actividades de la institución ya que la sienten como propia Doy primeramente gracias a Dios, al Colegio Tomás y Mirano Mosquera, al Dr. José Camilo porque durante 11 años formaron a mi hijo en esta institución y hoy se encuentra en la Universidad Católica haciendo la carrera de Ingeniería de Sistemas y algo más, como madre de familia, fui la presidenta de su familia durante muchos años y doy gracias a Dios porque durante todo este tiempo pudimos compartir tanto con los padres, con los alumnos y con la directiva de nuestro colegio También hago una invitación a todos los padres de familia que no solo es traer a los hijos aquí al colegio, sino ser parte de él o sea, sentirse como dueños también de esta institución que está brindando todo a nuestros hijos Me siento muy orgullosa y doy gracias a Dios porque mi hija Vanessa cursó y estudió su jardín, su primaria, su bachillerato y fue entregada por el doctor a la Universidad Libre en la cual ella ahora es egresada como profesional de contaduría pública Cada estudiante al ingresar al Tomás Cipriano Mosquera toma conciencia del compromiso adquirido consigo mismo en el mejoramiento de sus condiciones de vida y proyección siendo su base fundamental la educación que aquí recibirán Hoy que culminó mis estudios en el centro Tomás Cipriano Mosquera quiero agradecerle a mis docentes, al rector, a mi colegio, a mis compañeros por cada momento y por cada enseñanza que me dieron por cada valor y cada lección que tuve Muchísimas gracias por todo lo que me enseñaron en este tiempo por todo lo que me inculcaron, por cada valor que me inculcaron que poco a poco aprendí de cada uno de ellos Si usted como padre de familia está buscando un centro educativo no solamente donde se le rinde academia a su hijo sino que se enfoquen en quien va a ser el día de mañana a él y en inculcarle un valor día a día los invito a mi colegio que es maravilloso en el cual se enfocan día a día en inculcarle a ser una persona de bien El colegio Tomás Cipriano Mosquera en sus 25 años tiene entidades tales como la banda marcial y el grupo de danzas y actualmente le ha agregado dos cursos más el curso de guitarra y el curso de dibujo técnico Todo esto se hace de acuerdo con la visión del colegio que es ser los mejores y hacer la excelencia y su misión calidad, identidad y valores y también con su lema Hágale el bien a Cali Hagámosle todos el bien a Cali Le agradezco al colegio Tomás Cipriano Mosquera ya que ha hecho de mí una persona con proyección Le agradezco a los docentes por el entusiasmo y la dedicación que me han brindado en este tiempo que estuve aquí en el colegio Tomás Cipriano Mosquera Buscando siempre la excelencia y con ese compromiso de entregar los estudiantes en la universidad sobre todo en la Universidad del Valle En grado décimo los alumnos se presentan ante el ICFES también realizan la sustentación de tesis desarrollan una bonita labor social en la biblioteca departamental y se lleva a cabo un tour por diferentes universidades Este constante esfuerzo nos ha llevado a posicionarnos entre los mejores 240 colegios del país y entre los 30 mejores de Cali según prueba del ICFES en el año 2010 Para ser docente del colegio Tomás Cipriano Mosquera es un compromiso y es un honor muy grande Es un compromiso grande porque nos permite no solamente dar una educación basada en la academia sino también una educación basada en valores y en principios Queremos hacer de nuestros estudiantes personas de bien que le hagan el bien a la sociedad no solamente caleña sino colombiana Debemos asumir nuestra misión que es la calidad, la identidad y los valores y tener muy claramente nuestra visión que es lo mejor y hacia la excelencia Ser profesor del colegio Tomás Cipriano Mosquera implica un alto grado de compromiso, responsabilidad, honestidad y deseo de superación Crecemos y avanzamos nosotros paralelamente con nuestros estudiantes Cuando nosotros abrazamos la excelencia como nuestra norma de vida seremos personas triunfadoras y le estamos haciendo un gran bien a la humanidad El colegio Tomás Cipriano Mosquera durante este tiempo de servicio a la comunidad de la comuna 17 ha basado su horizonte institucional en la convicción de formar en los estudiantes su identidad conocer y amar su patrimonio de desarrollar en ellos valores como la gratitud el respeto a las diferencias y la tolerancia también en la construcción de su proyecto de vida que plasman en los grados de transición quinto, noveno y once en su tesis de grado donde plasman sus sueños metas y también enaltecen lo que es su ciudad mostrando su parte bella y sus valores es por eso que en nuestro diario vivir institucional en nuestras aulas de clase trabajamos constantemente el desarrollo de nuestra visión ser los mejores hacia la excelencia En este camino rumbo a la excelencia nuestro honorífico puesto cada año será mucho mejor Nuestra planta física también con el tiempo ha logrado una progresiva comodidad que ofrece a nuestro estudiantado espacios cómodos para sus distintas actividades académicas investigativas lúdicas y deportivas en el área cultural no se ahorran esfuerzos para que cada año tengamos mejores oportunidades de descubrir mostrar y proyectar los nuevos baluartes en música dibujo danza y nuestro grandioso encuentro de bandas marciales donde nos visitan bandas de distintas instituciones educativas del país los expos también ofrecen una oportunidad de compartir distintas muestras comerciales sociales en idiomas ciencia y tecnología ética y democracia en una visita en la biblioteca departamental de cali el presidente de la república juan manuel santos compartió con nosotros un agradable momento y aprobó nuestra agenda escolar como un instrumento académico de gran importancia para los estudiantes nuestro compromiso con el medio ambiente es determinante pues somos responsables de nuestro entorno ecológico por ello sensibilizamos a los estudiantes y la comunidad en labores de reciclaje y reforestación de igual manera recibimos capacitaciones en seguridad y prevención de desastres pues contamos con entes que nos apoyan en estas áreas como la policía nacional y la defensa civil quienes orientan a los jóvenes estudiantes a tomar conciencia y tener reacciones oportunas ante cualquier dificultad natural que se pudiera presentar defensa civil colombiana la institución social y humanitaria más grande del país listos en paso a emergencia invitamos a las instituciones a compartir con nosotros los grupos de brigadistas evacuación, seguridad, incendio agradecemos a la institución Tomás Cipriano de Mosquera al doctor José Camilo Mosquera en el habernos abierto las puertas al comité 17 Junta Operativa Norte de la Defensa Civil muchas gracias la elección del gobierno escolar forma a los estudiantes en los compromisos democráticos que más adelante podrán desarrollar por el bien del país todo este entorno brinda al estudiante un amplio proyecto educativo pues saben que ese propósito de la institución de entregarlos en la universidad se convierte en una enorme motivación para cursar sus estudios de básica primaria y bachillerato en esta prestigiosa institución familia colegio Tomás Cipriano Mosquera les habla María Fernanda Jaramillo González directora de comunicaciones y publicaciones de la Universidad Libre de Cali es grato para nosotros contar con la presencia del colegio y de sus estudiantes en las actividades académicas en el tour universitario y en las ferias universitarias organizadas para la orientación profesional esto permite hacer de ustedes un mejor profesional hice parte integral del grupo de mercadeo de la Universidad de Guadalajara y desde allí la relación se afianza con el colegio Tomás Cipriano en Mosquera donde estudiantes del colegio se acercaban allá a la universidad y se les brindaba una orientación profesional actualmente soy el director de mercadeo de la fundación Educamos donde igualmente tenemos una relación muy afianzada con el señor rector la idea es hacer proyectos a nivel educativo y seguir fortaleciendo esta relación para el crecimiento vuelvo y repito tanto de la institución como de la fundación misma ya tenemos exitosos profesionales este se convierte en una enorme motivación para cursar sus estudios de preescolar primaria y bachillerato en esta prestigiosa institución obteniendo el título comercial en grado noveno y bachillerato con énfasis en sistemas en el grado 11 esto lo corrobora la siguiente exaltación que dice apreciado estudiante el ICFES y el ICTEX me felicitan por sus resultados en las pruebas saber grado 11 este se encuentra dentro del 20% más alto entre los evaluados de todo el país que presentaron el examen el 14 de abril de 2013 la excelencia educativa merece ser exaltada y reconocida nuestro presente es de testimonios vividos por los logros alcanzados de lo que un día fueron proyecciones les invitamos a conocernos y hacer parte de este maravilloso proyecto educativo en bienestar de su familia la ciudad y nuestra patria Colombia por ello nuestra invitación es para que juntos sigamos creciendo en pro de brindarles a nuestros hijos una educación de calidad buscando la excelencia y que seamos esa base sólida para el desarrollo profesional de valores de identidad de compromiso y de grandeza de nuestra patria Colombia Colombia Gracias por ver el video.